Depende, depende del tamaño del hueco Obviamente si el huequito son 2 milímetros, la CIB Probablemente lo hagan mucho tiempo Pero si es una CIB de 2 centímetros, en cuestión de meses ya está invirtiendo el sistema Entonces no es raro que un paciente con una CIB Ahora cualquiera de ustedes la puede tener en su corazón Siendo joven, no consulte por nada Pero después, cuando alcanza la edad adulta Comienza a presentar cianosis, disnea Se comienza a cansar haciendo cualquier cosa Ya no puede subirse las escaleras Y va uno y revisa lo que tenía una CIB Que ya desgraciadamente creó una hipertensión pulmonar E invirtió el sistema ¿Entendido el fenómeno de la cianosis tardía? Es sencillo, muy mecánico Lo mismo sucede con el ductus arterioso El ductus arterioso es aquí afuera Pero pasa exactamente igual Los 120 milímetros de mercurio que vienen en la aorta Pasan a través del ductus hacia la pulmonar Y hacen lo mismo en el pulmón Y producen lo mismo Y invierten el sistema Y cuando se invierte el sistema El paciente comienza a presentar cianosis La idea de hacer el diagnóstico De una cardiopatía congénita Es intervenir rápidamente Hoy día estos huecos los cierran de diferente forma Antiguamente tenían que abrirle a uno el pecho Separarle las costillas Llegar al corazón Abrir el corazón Coger el ventrículo Y esperar a que estuviera en cierta fase cardíaca Y mandarle el punto Y cerrar la C y B Hoy día Es una berraquera Porque es que resulta que cogen Y meten un aparatico por la ilíaca Se suben al corazón Y allá en el corazón Le colocan un material Que tapa el hueco Y listo Y usted ambulatorio Para su casa Váyase mijo Y mañana puede salir a correr Antes usted se quedaba un mes Con el pecho Con una herida así de grande Y le habían abierto así todas las costillas Fracturado tres por lo menos Y demás Entonces usted queda jodido todo un mes Porque le han tapado una CV Hoy día no Hoy día no hacen ambulatorio Entonces Uno tiene que pensar en el paciente Cuando hace un diagnóstico de estos Si debe mandarlo a que le corrijan rápido el defecto Porque es que si no Se le pliega el pulmón Y ya después de preparar el pulmón Hay que hacer un trasplante de corazón pulmón Cosa que en nuestro medio es Imposible prácticamente Entonces ¿Cuál es la clínica de estos pacientes con cianosis tardía? Ya les dije Depende del tamaño del hueco Pero uno La mayor parte de las veces no les ve nada ¿Qué es lo que se encuentra? Un soplo ¿Han oído hablar de soplos alguna vez en la vida? ¿Sí? ¿Ustedes vieron alguna clase de soplos? ¿Les explicaron que era un soplo en fisiología? ¿Sí? El soplo no es más que la turbulencia de la sangre Que uno la oye Con el ponendo Ustedes ponen el ponendo en el pecho del paciente Y le oyen un soplo Dicen miércoles Este man tiene un soplo Debe tener algún problema cardíaco Bien sea de una válvula Porque es que las válvulas son las que normalmente producen soplos O bien sea que tiene un hueco que no debe estar abierto ahí ¿Qué hace uno cuando encuentra un paciente con un soplo? Le dicen Tiene un soplo Cuídese ¿O qué le hace? Le manda un ecocardiograma Con el ecocardiograma Hacen el estudio al atómico del corazón Y le dicen Mijo usted tiene una CIV Y ahí se manda que le hagan una cirugía de corazón ¿Cierto? Estos se tratan muy fácil No hay ningún problema La idea es que no produzcan hipertensión pulmonar Uno antes Pues puede manejar con ciertos medicamentos Si no me falla la memoria El metoprolol sirve Los IECA sirven Porque evitan la remodelación ventricular Y así sucesivamente Uno puede tratarlos mientras lo operan Pero la idea es que hay que operarlo Porque es que si no Nos tiramos el sistema Y después de dañado el sistema Toca pensar en trasplante Estas son las fáciles Porque usted llega a ver el corazón Y le ve el hueco de una vez Y dice Ah, esto es una CIV Yo soy un duro en anatomía cardíaca Hueco así de dos centímetros Entre los ventrículos y lo vio Las difíciles son las de los antes tempranas Porque es que esas tienen otra dinámica Las cienosantes tempranas Son las que